El magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de Oaxaca, Hugo Villegas Aquino, señala que se han incrementado entre un 60 y 70% las impugnaciones de infracciones a automovilistas al interior del Estado, de las cuales en un 90% se declaran nulas porque no cumplen con la fundamentación, las cuales principalmente son pasarse al alto, estacionarse en lugares no apropiados y en doble fila, no respetar las señales de tránsito, por mencionar algunas. Si no está al final de cuentas argumentado, si no está justificado, pues por supuesto que esta detención, esta retención de unidades, pues es totalmente ilegal, es ilícita. Y como consecuencia, pues nosotros al momento de recibir una demanda y que nos señalen que fue detenida esta unidad, pues nosotros tendríamos la posibilidad de ordenar la devolución de estas, independientemente si la infracción fue levantada legal o ilegalmente. Respecto a los recientes operativos realizados por la Policía Vial del Estado a motociclistas, así como por el operativo Centauro, impulsado por el municipio de Oaxaca de Juárez, a fin de detener y revisar vehículos sospechosos, el magistrado señaló que aún no les han llegado alguna queja al respecto, pero eso no quiere decir que no existan irregularidades, más bien es la falta de conocimiento para saber a dónde acudir o qué hacer al respecto. Bueno, pues son altos las estadísticas de impugnación de las infracciones de tránsito, tanto a nivel municipal como estatal, pues ocupan prácticamente arriba de un 60-70% de las demandas que recibe este tribunal y de las cuales yo creo que estamos hablando más de un 90% de las cuales se declaran nulas estas infracciones, ¿por qué? Por diversas causas, ¿no? Porque no cumplen con la fundamentación, motivación, porque no fueron levantadas con estos requisitos que se señalan y por lo tanto pues se declara la nulidad de estas infracciones. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.